Amigos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Aurea. Ahorita fuimos a la escuela. Ahorita ya vamos de regreso. Tuvimos que regresar temprano porque hoy tengo una cita con el doctor sobre la operación. Así que es ahorita a las 10 y cuarto. Y pues, estas son las 9 y cuarto de la mañana. Así que tenemos una hora para ir a la casa, a desayunar un poco y ya nos vamos. Nos iremos en un taxi porque queda un poco retirado. Así que a eso vamos y acompáñenme a ver qué nos depara la vida hoy. Amigos, ya vamos de salida. Estoy en el taxi por nosotros. Vamos a esperar. Ya vamos en el taxi. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias. Amigos, hemos llegado. Ya vamos a ver. Creo que me van a quitar los puntos, no sé, la verdad. Vamos a ver qué pasa. Amigos, ya salimos de aquí. Ya, ya, gracias a Dios, todo quedó muy bien. Vine aquí. Pues ya todos me dijeron que todo salió muy bien, pues que ya no tengo que preocuparme por nada, que me estoy recuperando muy bien. Y pues ya, ya no tengo que volver a ver al doctor. Hasta, bueno, en caso de que tenga algún problema o cosas así, pues ya lo voy a ver. Pero de ahí en fuera, no, todo muy bien. Gracias a Dios. Y pues bueno, ahorita nos vamos ya para la casa. Estamos esperando el taxi. Ahorita que llegue y ya, ahorita nos vemos en casita. ¿Sale? Amigos, andamos aquí. Mi hermano ya comió. Y nos toman un tecito de limón y uvas. Y me voy a pintar las uñas. Compré este. A ver qué tal se me vea. Ahí tengo más, pero... Voy a ocupar este que acabo de comprar. Amigos, muy buenos días. Vean, encontré algo súper chistoso. Vean, este chaleco que compré, ¿se acuerdan que se los enseñé? Sí. Una de esas etiquetas trae un seguro, que es este. ¿Ok? Y vean lo que trae aparte. Un algodón. Vean, por si te pinchas el dedo. Aquí está tu algodón. Para que te cures. Amigos, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Ahoria y ya regresamos de la escuela. Ahorita vamos ya para la casa. Y ahorita está haciendo frío. Bueno, no está tan frío, pero estamos como a... ¿Qué será? ¿20 grados? ¿19? Más o menos. Está un poco fresco y yo vengo con manga larga. Y ya, así está el día. Hoy no tenemos nada que hacer. Vamos a estar en casita. Hoy me propuse hacer ejercicio. Porque ya estoy subiendo algunas libras, así que ya tengo que empezar a bajar de peso. Porque si no, me voy a subir de peso y no debo. Más que nada por salud. No es por verme bien o yo super fitness. O sea, no. Sino por mi salud, más que nada. Y pues, así. Así va a estar el día. Y pues, acompáñenme. Amigos, no pasa el autobús. No pasa, no pasa. Así que decidí ir caminando. Pues si me propuse hacer yo ejercicio hoy, pues hay que empezar con una caminata, ¿no? Para ir calentando así. Y ya está. A ver, vamos a preguntar si aquí depilan, porque es una depilación No amigos, no depilaban Es que yo ya ando como el cantinflas, amigos Entonces pues ya necesito una depiladita Así que a ver si a eso voy ahorita antes de llegar a la casa A ver cómo nos va No lo vieron, chicos pero hay un muchacho ahí y se emocionó al ver la cámara y empezó a bailar Ya no lo pude grabar Perdón si se mueve mucho la cámara es que voy caminando y la verdad no tengo buen equilibrio con la cámara Así que me dispersarán con tanto movimiento, por favor Ya casi llegamos, amigos Ya casi Ya me cansé Es que como está el sol te cansas más Si no estudia el sol, rápido Pero está el sol Pero está el sol buscando unas donas así como las que hacen luego en Walmart en México Pero no encuentro o no encuentro así que vamos a probar estas vamos a ver qué tal saben Pues no saben tan igual como en México pero le damos un 7 de 10 Un 7 Se dan mucho mejor las de México La verdad Amigos, ya terminamos del café Vean se me botó no sé por qué Ah es cierto no les conté hace rato que veníamos saliendo del tren este ahí en los cajeros donde se recargan las MetroCard había un chico que tenía una cámara creo que era vlogger o no sé no o bueno no sé qué videos hacía pero creo que vimos a alguien importante traía una cámara y su micrófono pero no sé quién era la verdad pero bueno así que ya terminamos y vámonos ya para la casa ya nos despertamos un poquito ahora sí vamos para la casa y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.